Shalom a todos. Maseket Shabbat 38 Ayer aprendimos en una Mishnah que uno no debe cocinar alimentos en Shabbat, solo recalentarlos. La preocupación no era por cocinar, sino por verse tentado a avivar una llama y por lo tanto violar la prohibición bíblica de encender fuego. En otras palabras, la Mishnah construyó una cerca muy alta alrededor de la Torah. También vimos que al menos algunos rabinos posteriores sintieron que la cerca de la Mishnah era demasiado alta y permitieron cocinar en Shabbat bajo ciertas circunstancias. Siempre y cuando, por supuesto, uno no avivara una llama. Lo que llevó a una especie de pluralismo alágico. La Gemara de hoy se suma la complejidad al suponer la cuestión de la cocción intencional frente a la cocción no intencional. Le plantearon un dilema al rabino Iyabar Abba. Si uno olvida una olla en la víspera de Shabbat encima de una estufa y se cocina en Shabbat, ¿cuál es la regla en este caso? ¿Se le permite a uno comer esa comida o no? Se quedó en silencio y no dijo nada. Al día siguiente, Salí les enseñó públicamente la siguiente alá. Con respecto a quien cocina en Shabbat, si lo hizo sin darse cuenta, puede comerlo. Y si cocinó intencionalmente, no puede comerlo. Y la lajá no es diferente. Tengo tantas ganas, tantas ganas de decir cuál es la lajá. La intención es muy importante para los rabinos. A uno de los cuales le pregunta, ¿qué pasa? Si accidentalmente dejo una olla de comida en la estufa durante Shabbat y se cocina. ¿Se me permite comerlo? Cuando se enfrentó a esta pregunta, el rabino Iyabar Abba no respondió de inmediato. Lo piensa todo el día y finalmente decide que sí. Está permitido comer alimentos cocinados accidentalmente. Pero podemos inferir por la demora que le resulte una pregunta difícil de responder. Y la parte final de su respuesta es un poco críptica. La lajá no es diferente. ¿No diferente de qué? La Gemara buscó una respuesta. Rava y Rav Yosef dijeron que Interpretan la frase de manera permisiva. Quien cocina, quien realiza una acción. Si lo hizo intencionalmente, no puede comer lo que cocinó. Sin embargo, Este que olvidó la olla en la estufa, que no realiza una acción incluso, si intencionalmente dejó la olla en la víspera de Shabbat, también puede comer la comida. Rava y Rav Yosef entienden que Rav Yigya quiere decir que incluso si una persona dejó intencionalmente una olla en la estufa, si la intención de esta persona era cocinar la comida, tal vez solo calentarla, y sin embargo se cocinó accidentalmente, esa comida está permitida. Pero también se propone otra respuesta. Rav Nachman Bar Itzhak lo interpretó restrictivamente. Uno que cocina que no venga a engañar. Por lo tanto, si uno cocina sin saberlo, puede comerlo. Sin embargo, quien vendría a engañar, dejando intencionalmente la olla en la estufa y diciendo, lo olvidé, los sabios lo penalizan y decretan que si él también lo hizo sin saberlo, no puede comerlo. Rav Nachman Bar Itzhak cree que Rav Yigya tuvo la intención de restringir la aplicación de su regla en lugar de expandirla, fallando en contra de aquellos que explotarían su regla al afirmar que dejaron una olla en el fuego para cocinar accidentalmente, cuando de hecho su intención todo el tiempo era para cocinar la comida. En tal caso, Rav Nachman dice que la comida no estaría permitida. De cualquier manera, para propósitos alágicos, lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. Mientras estaba diciendo, estaba pensando, lo voy a explicar, lo voy a explicar. La halajah es la siguiente. Una persona que cocina intencionalmente en Shabbat no puede comer ni él ni absolutamente nadie de su cocción. Ahora, una persona que cocina accidentalmente en Shabbat, él no puede comer. Los demás sí pueden comer de esa comida. Esa es la halajah hoy en día. Shalom a todos. Nos seguimos viendo mañana. Si Dios quiere. Si Dios quiere.